... Nuestra comisión viene a investigar una malversación de recursos que se han hecho en el Fondo Indígena, los fondos que han sido depositados a la Alcaldía en la anterior gestión para hacer tres proyectos que suman 10 millones de bolivianos. Entonces en esos 10 millones de bolivianos se ha detectado de que ha habido irregularidades y una malversación en el movimiento de los recursos económicos. Bueno, la comisión a través de la fiscal José María Barrientos y los demás investigadores están haciendo toda la investigación para llegar a ver quiénes son los culpables de esta malversación. ¿Alguna autoridad va a ser investigada acá en San José de Chiquito, alguna persona? Por supuesto, hay denunciados como el señor Germain Caballero, que era el alcalde, el señor Wagner Manrique Mendoza, el señor, si no me equivoco, el secretario de Finanzas que era anteriormente y por lo menos unas 6 personas que están en mi juicio en el caso, que son supuestamente los que tienen que ser investigados y tienen que aclarar este hecho. ¿Seguramente irán a visitar algunas comunidades también? Por supuesto, primero se van a visitar las oficinas de aquí de la alcaldía, toda la documentación, los descargos, las empresas, porque en este hecho supuestamente se han gastado más de 6 millones de bolivianos, no se ha hecho el trabajo, la alcaldía está en deuda con algunas empresas porque están cobrando cerca de 2 millones de bolivianos y sin embargo no está el trabajo realizado. Pero lo preocupante de todo esto es que los convenios con el Fondo Indígena establecen de que si no se cumplen y no se hacen los trabajos, se lo van a debitar al municipio. Entonces San José puede perder cerca de 10 millones de bolivianos justamente por este mal manejo de este tema que es el Fondo Indígena. ¿Había malversación también de la AFP? ¿También van a ser responsables de este investigado? Por supuesto, el día de ayer ha declarado el señor Germain Caballero por el delito de incumplimiento de deberes y también el señor Clovis, ha sido ya, corresponde a una acusación en este hecho y también se está citando al señor Yerco Candia, al señor Mendoza, al señor Méndez para que puedan declarar en este hecho como testigo y aclaren toda la situación de este desfalco que se ha hecho en el tema de las AFP. Las investigaciones están avanzando, que se quede tranquilo el municipio, que el alcalde está investigando todos estos hechos conjuntamente ayudando a la unidad anticorrupción de la Fiscalía. ¿Qué tiempo va a durar esta investigación, doctor? Bueno, nosotros recién hemos tomado el caso y estamos avanzando de forma rápida para poder avanzar y investigar quiénes son los culpables del del falco de las AFP en San José, en la alcaldía y también en la malversación que ha habido en el Fondo Indígena.